Semana de la Agrotecnología de Oltec, una oportunidad para presentar propuestas, trabajos, investigación e innovación que dará pie a la adaptación. La agrotecnología es quizás el pilar más importante para el futuro de nuestro sector. Oltec presentó luego de su evento virtual Juan de este año, una sesión focalizada en la agrotecnología. Aquí se abordaron temas como el impacto de esta tendencia en la cadena de suministro, como ayuda a la transformación de los conceptos y un reconocimiento al cultivo de las ideas. Este es el papel de compañías como Altec, traer el tópico, tener discusiones de cómo va a ser la producción de carnes, huevos, leche o cuestionar estas nuevas ideas y ver cómo serían adaptables a la realidad del mundo de agronegócio. Durante esta semana de trabajos en agrotecnología, de forma virtual, se hizo la entrega del Premio Planeta de Abundancia, que reconoce a las personas y organizaciones que impulsan un mundo justo así, de abundancia, esto desde adentro del sector agroalimentario. Este año el premio fue otorgado a Keiran Whitaker y su empresa Entocycle, la cual ofrece una alternativa alimenticia basada en insectos para la producción de proteína animal, en este caso la acuacultura, tecnología que incluso ya se está usando en Altec Europa. Tres años ya estamos pensando en dónde vamos a poner este tipo de alimento cuando hubiera disponibilidad en Brasil. Al punto de Coopens, que es nuestra compañía hermana en Europa, ya está utilizando esta materia prima en uno de sus alimentos. Esta semana de la agrotecnología, que ofreció diversas perspectivas, no solo en el sector agro, sino la relación con otras industrias y sectores como Microsoft, por ejemplo, también dio cuenta de lo que es el planeta de abundancia como concepto, pero más que nada como proyección de trabajo aplicado en Altec. Traer realmente tecnologías para dentro de las plantas de alimento para los nutrólogos. Trabajar con la comunicación positiva del agronegocio y el impacto positivo que tenemos en el mundo. Esta es la plataforma que Altec ve como sustentable para los años futuros. Esta sesión focalizada en agrotecnología, que se suma a las ya presentadas en agronegocios, nutrición humana y la relacionada con el auge de Asia como motor del sector agropecuario, y que dicho sea de paso están disponibles on demand en la plataforma virtual de Altec, dejan testigo de la nueva forma de hacer las cosas, de presentar temas, ponencias y estrategias de negocio para un sector que ya no piensa en el futuro como algo a distancia, sino que trabaja en el futuro como un hecho que está pasando ahora mismo. El futuro de agricultura depende no solamente de hard work, de trabajo duro, pero sí de ideas, y sin duda Agritec va a seguir dejando agricultura no solamente viva, pero mucho más eficiente y competitiva para alimentar los 10 millones de personas que están a camino. El futuro de agricultura 視聴... ...